Este saludo va para mi amigo Gregorio Matsumiano que se encuentra en Belén, California Y el mundo vi, que han dicho cuento Y el que un año vi, se lloran también Aquí mando un saludo para mi amigo Dionisio Solano Y para toda la familia Solano De San José, yo soy Cañón, Oaxaca Mi voz en el que no se encuentra en Belén, California Y el que un año vi, se lloran también Y el que un año vi, se lloran también Y el que un año vi, se lloran también Y el que un año vi, se lloran también Y el que un año vi, se lloran también Aquí mando un saludo para mi sobrino Cornelio Romero Que se encuentra en Osmar, California Y por un pa' delante sobrino Y el que un año vi, se lloran también Y el que un año vi, se lloran también Dafica di, shakuntabinu, kandisha diu, nyakana yubi El saludo va para el órgano solano y puro San José y Osocañón El saludo va para el órgano solano y puro San José y Osocañón Música